hola chicos y chicas bienvenidos nuevamente a mi canal de mi pequeño gran jardín hoy quiero hablarles sobre esta plantita que se llama ripsalis mesembryantemoides créanme que es más fácil cuidar esta plantita que pronunciar este nombre dios mío que difícil pero bueno como les digo este es un cactus del género ripsalis de la familia captacia el ripsalis mesembryantemoides es una planta epífita es por esa razón que ustedes verán que encontrarán raíces aéreas en esta planta el crecimiento de este ripsalis es con tallos fuertes cubiertos por pequeñas ramillas inicialmente esta planta crece ereita como podemos ver acá y luego empiezan a salir las pequeñas ramillas ya aquí esta plantita ya tiene ya las ramillas ya cubrió el tallo que inicialmente sale el solo como vamos a cuidar este ripsalis la temperatura mínima que soporta es de 10 centígrados y debe de estar en semisombra la tierra siempre tiene que estar húmeda y el riego que se le da a esta planta es cada 15 días y el abono que se le da es abono especial para cactus como les digo es una planta de la familia captacia por eso es que se le debe de dar un abono para cactus así que esta ha sido toda la información de esta planta y créanme que es muy fácil el cuido de esta planta y si la pueden conseguir y tenerla en su casa créanme que no se van a arrepentir es muy muy fácil el cuido antes de despedirme quiero mandarle un cordial saludo a don juan casañas que siempre está comentando mis vídeos y dejándome sus buenas vibras muchísimas gracias don juan y bien ahora si esto ha sido todo por hoy muchísimas gracias por suscribirse a mi canal gracias por darme su like gracias por comentar y gracias por activar esa campanita nos vemos a la próxima en un nuevo vídeo bye gracias